Mi nombre es Luis Orbegozo, soy el gerente de proyecto de la empresa, de la constructora SPAR CIESA Contralizas Generales. Bueno, estamos viendo el desarrollo de las principales partidas de muros de sostenimiento, como le decía. Estamos desarrollando los muros de sostenimiento en todo el perímetro. Esto nos permite alcanzar los niveles, el nivel inferior que corresponde al cuarto sótano. Justamente le explicaba que se ha diseñado a través de muros anclados. Y estamos viendo el desarrollo, estamos en el segundo anillo de cuatro. Contamos con el personal adecuado, con el encofrado y con la maquinaria que nos permite un desarrollo fluido de las partidas. En cuanto al avance, digamos, del muros de sostenimiento, estamos alcanzando el 60% a la fecha. Y en cuanto al avance de la obra total, es el 5%. El terreno corresponde a 2.700 metros cuadrados. Como área construida tenemos 14.700. Son cuatro sótanos y eso estamos alcanzándolos. La cuota final la estamos alcanzando a fines del mes de diciembre. ¿Cuál es el balance? ¿Cuál es el informe que usted ha recibido en esta visita? Bueno, ante todo, muy buenos días, Silvia. Buenos días a todos los ingenieros colegiados. En esta oportunidad me he constituido con nuestro vicedecano departamental a hacer una inspección en sito de la obra de la segunda etapa. Realmente estamos satisfechos porque el avance es un avance bueno. Están en un 70% de la parte de excavación y muros anclados. Y realmente están dentro del cronograma que se están planteando. Esperamos que más o menos para fines de diciembre ellos puedan haber terminado con toda la parte de los cuatro sótanos, en lo que se refiere a la parte de los muros anclados. Y eso, bueno, va a dar la facilidad para que después puedan seguir ya levantando los pisos. Entonces, esta obra está de acuerdo al cronograma y estamos muy satisfechos y realmente pensamos que vamos a llegar al final a entregar la obra a tiempo. Ya estamos cumpliendo con todos los requerimientos que tienen los colegiados. Y lo estamos haciendo en forma física y virtual también. Y creo que eso es sumamente importante. El servicio al colegiado está prácticamente inalterable, prácticamente. O sea, podemos atenderlo con todos los requerimientos que tengan los colegiados y dentro del horario que hemos establecido, que es de 9 a 6 de la tarde. En Defensa Profesional estamos siempre presentes, estamos activos. El ingeniero Roque tiene, por ejemplo, la ayuda solidaria, tiene el FOMU, tiene Defensa Profesional. Sobre todo el área de Bicidecanato, cumple muy bien con la función social que tenemos hacia los colegiados. Y creo que es la más puntual en estos momentos. Una cosa importante es que en este año hemos vuelto a aprobar, digamos, el ISO 9001-2015. Y entre el 3 y el 4 de diciembre vamos a pasar a la auditoría del ISO 37001. En primer lugar, saludarlo. Estoy acompañando a Caldecano, Oca Rafael, quien es el promotor y efectivamente la obra. En conjunto estamos viendo la obra que está de gran avance. Esperamos tener la fecha contractual nos entrega el proyecto. Creo que todo el esfuerzo que se está produciendo es en beneficio de los asociados, quienes van a más adelante tener un ambiente digno de ser ingenieros. Es importante también, el Bicidecano y yo, invitamos a los colegiados a que entren a la página web y que también vean la bolsa de trabajo, porque estamos continuamente colocando cantidades de requerimientos de trabajo. Los ingenieros que justamente puedan tener algún tema de falta de trabajo, que entren a la página y que puedan acceder ahí. Hay un buen volumen. En la página web siempre estamos informando los temas de los estados financieros, la memoria de qué hemos tenido en el 2019 y el 2020. Está ahí colgado el contrato que se ha hecho, digamos, con la... Todo transparente. Sí, entonces hay una información muy rica que los colegiados pueden ver ahí. Y aparte de eso, que en la misma página web encuentran el intranet para poder ponerse al día en su pago, digamos, ¿no? Que puede ser online, ya no tienen que venir acá, ¿no? Lo último hay que felicitar también al comité de... acá de obra, ¿no? Porque con eso es muy importante el avance correspondiente. Principalmente actual comité mis saludos y el agradecimiento, bueno, particularmente las autoridades.